Se hicieron bien las cosas, se aprovecharon los minutos para los que no habían tenido actividad y se sacó un buen resultado, aunque sea en penales. En la confianza, creo que el haber ganado como dé lugar es lo importante. Sabíamos que era un equipo difícil, tienen excelentes jugadores y lo importante es haber ganado. ¿Cómo te sientes? ¿Has retomado hablando de confianza y poder anotar? Bien, me siento con más confianza, como dices, mejor en la cancha y creo que vamos bien. Lo importante aquí es seguir ayudando al equipo como se pueda, desde donde nos toque y a ver qué viene después. ¿Cómo ha sido, profesor, para ti, esta competencia? ¿Se habrá de una posible calidad? ¿Simplemente mostrar que sigues avanzando? Sí, bueno, se van a decir mil cosas, siempre pasa eso y nosotros enfocados en lo nuestro, enfocados en el equipo y, como te digo, seguir apoyando desde donde nos toque. ¿Y por último, si se da ya el pase de Jorge Sánchez al Ajax, recién ponía el Ajax en las redes sociales, ya esas pistas, qué significará, y ustedes, perdón, pero para un jugador americano, ¿dare eso? No, nos pone muy contentos. Creo que Jorge se lo merece, ojalá se pueda dar y es un gran jugador y sabemos que la va a romper ahí. Sí, tiene todas las cualidades, tiene toda la mentalidad y sabemos que se ha preparado mucho para ello. ¿Cómo ha sido el ambiente, perdón, el episodio Paisenio? ¿Había partidos de fútbol aquí y ya no? Sí, el estadio es impresionante, lo que digo, siempre que venimos para acá, la afición americanista siempre está al 100 con nosotros y no importa contra quién juguemos, se demostraron los partidos amistosos contra equipos internacionales que siempre están en el apoyo con nosotros y nos pone muy contentos venir aquí a compartir con ellos. ¿Qué les dijo el director Teñigo? ¿Querían ganar ese partido porque entras tú y lo que necesitas lo dices para tener más fuerza en el ataque? No, no por eso, o sea, de que queremos ganar lo queremos ganar, pero no porque entrar a uno u otro, al contrario, el equipo creo que desde el primer momento salimos con toda la disposición de llevarnos la victoria y bueno, nos tocaba también jugar un poquito. ¿De todas estas geras qué provecho sacas tú personalmente? La confianza que me da el haber anotado los goles. ¿Ahora se cree que has ganado ya el puesto para estar en solución? Híjole, no sé, creo que eso lo tienes que preguntar el Tata. Sí, por fin, por fin han sido duros estos días, últimos dos, tres, cuatro semanas, pero bueno, como te dices, agradecidos de que ya pudimos regresar a casa, descansar un poco y bueno, enfocarnos más en la liga. ¿Te juntaste con tus compañeros de Galaxi? ¿Por qué te saludan con ellos? Sí, sí, bueno, no con todos, no con todos, solo con Chicharito tuve la oportunidad de verlo ahí en el campo, pero tuve la oportunidad de ver a otras personas en el hotel, así que feliz de poder verlos y como te digo, muy, muy, me siento muy, muy querido. John, en caso de que se hiciera realidad el tema de Jorge Sánchez al fútbol de Holanda, ¿qué le dirías, tú sabes lo que está en Europa? Sí, feliz, estaría muy feliz por él, la verdad. Al final, todo mundo, todo jugador mexicano quiere ir a Europa, aparte si va a Laia, que es un grandísimo equipo, sé que lo va a disfrutar, siento que Laia es un gran equipo para gente joven y bueno, tiene muchísimas calidades, sé que le va a ir muy bien si se va, pero obviamente nosotros lo vamos a extrañar, obviamente si se va lo vamos a extrañar muchísimo. No, increíble, el estadio lleno, las dos aficiones, la verdad que increíble, como tú dices, al final dicen que en Estados Unidos no se ve mucho el fútbol, pero gracias a los mexicanos, a la gente latina, el estadio lleno, hubo un ambiente espectacular. Sí, la verdad que lo necesitábamos, después de venir de una derrota en la liga, sí es cierto que obviamente es un partido amistoso, pero como siempre decimos, en la América no hay partidos amistosos, sabemos que todos los partidos son importantes y bueno, yo creo que el anímico, como te digo, es importante y obviamente siempre es bonito ganar adelante de tu ofición. ¿Cómo ha dicho sobre el LFC? ¿Ya no nada más a tu amigo Vela? ¿Hay un consejo? ¿Hay llegado a los que viene? No, tiene un equipazo la verdad, yo creo que siempre el LFC está haciendo las cosas muy bien en todos los sentidos, sé que en la liga van muy bien también, así que no es mi equipo favorito aquí en Los Ángeles, pero le deseo lo mejor. ¿Ahora concentrarse con quienes viene el equipo de Juárez el fin de semana? Sí, claro, es el partido que tenemos a corto plazo, sabemos que un partido muy importante viniendo de dos derrotas seguidas, así que sabemos que tenemos que ganar sí o sí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!